Música Anticiclón y estabilidad en la península y Baleares, pero una dana o depresión aislada en niveles altos va a avanzar hasta Canarias, donde aumentará la inestabilidad y se esperan lluvias en los próximos días. Para comenzar semana viajamos hasta la plaza del pueblo, en Munster. Las nubes van llegando a esta pequeña ciudad francesa y va a caer alguna precipitación. Tienen temperaturas bastante suaves. En la imagen vemos como las cigüeñas se posan sobre la iglesia protestante, con una fachada de estilo neorrománico y elementos góticos en el interior. La iglesia se terminó, por cierto, en 1874 y se restauró después de sufrir daños durante la Primera Guerra Mundial. Y en nuestro país ya estamos en Semana Santa y muchos viajeros están de vacaciones. Vemos como poco a poco la gente va llegando hasta la Playa de los Locos, en Torrevieja. De momento tranquilidad atmosférica, pero llegarán algunas nubes de poca importancia. La Playa de los Locos, junto con una magnífica vista al mar como vemos desde la ciudad española de Torrevieja, es una playa que tiene 760 metros de largo y 25 de ancho. Es uno de los sitios preferidos por los turistas en la costa mediterránea. Por lo general, el tiempo estará bastante estable en la península, con cielo poco nuboso. Más nubes en el este y sur con lluvia débil en Baleares. Una depresión ocasionará lluvia débil en el norte de Canarias. Temperaturas en descenso en el este y el sur. Las máximas descenderán nuevamente en el litoral y prelitoral mediterráneo, así como en Canarias, donde el descenso puede ser notable. En el resto, pocos cambios o con ligeros ascensos en el interior. Las mínimas también descenderán, especialmente en el litoral y prelitoral mediterráneo, así como en Canarias. La temperatura máxima más alta la vamos a encontrar en Sevilla, con 27 grados. La máxima más baja estará en los Pirineos, con 11 grados. Precisamente, también ahí se va a registrar la mínima más baja. Será de 4 grados negativos. Comenzamos semana aquí en la provincia de León, exactamente en la capital leonesa, con unas temperaturas que, atentos, porque estamos exactamente en la semana de Semana Santa y durante toda esta semana, las temperaturas van a ser muy agradables. De hecho, vamos a tener máximas de 22, 23 grados. El cielo estará despejado y, sobre todo, brillará el sol. Además de eso, las temperaturas mínimas, bueno, pues de 4 o 5 grados, eso sí, van a ser bastante frescas, así que no nos podemos olvidar las chaquetas en casa. Pero eso sí, no habrá lluvia, así que para todos los cofrades y, como decimos aquí en León, para todos los papones, bueno, la Semana Santa parece ser que va a poder transcurrir con total normalidad. Y fijaros dónde estoy ahora mismo, porque no sé, me encuentro exactamente en Santa Nonia, en esta carpa improvisada que, vamos, que es donde se encuentran todos estos pasos que vemos aquí, que van a salir a procesionar el Viernes Santo en esa procesión de los pasos. De hecho, tenemos aquí el equipo de montaje de la cofradía de Dulce Nobre de Jesús Nazareno, que están preparando y dejando todo perfecto para poder vivir esa procesión de los pasos del Viernes Santo, una de las más importantes que tenemos aquí en León, que os recordamos que la Semana Santa de aquí de León es de interés turístico internacional, sobre todo con ese acto del encuentro que tendrá lugar en la Plaza Mayor y, como vemos, lo están dejando todo perfecto para que no, bueno, para que no falte absolutamente nada durante toda esta Semana Santa. Así que nosotros solamente me queda por decir, invitaros otra vez a que os acerquéis aquí a León en esta Semana Santa, que para nosotros es una de las semanas más importantes y, sobre todo, también muy importante para el turismo, ya que todos los establecimientos hosteleros están casi al 100% de ocupación durante esta semana. Como veis, temperaturas muy agradables, 24-25 grados vamos a tener durante toda esta semana en la provincia de León y, además, esas mínimas de 5-6 grados y, eso sí, cielos despejados y sin previsión de agua. Saludos desde Calamocha, en la provincia de Teruel. Esta semana llega con el lunes con cielo, con sol y nubes que darán paso a unos días soleados, a excepción del jueves, cuando el astroestrella volverá a compartir espacio con las nubes. Donde sí que notaremos cambios será en las temperaturas de estos próximos días, que en el caso de la temperatura máxima este lunes llegará a registrar 15 grados y, en el caso de la mínima, se va a situar en los 2 grados bajo cero, unos valores que, como decíamos, van a fluctuar y cambiar durante esta semana. En el caso de la máxima, ascenderá y notará un ligero ascenso hasta los 21 grados previstos para la jornada del viernes y, en el caso de la temperatura mínima, tenemos que destacar que, a partir de mañana martes, se registrarán 3 grados bajo cero y que se fijarán hasta el próximo viernes, cuando regresará a situarse en torno a los 0 grados e incluso notará un ligero aumento de cara al fin de semana. Respecto a las rachas de viento de estos días, estarán en torno a los 10-20 kilómetros hora. Hoy nos hemos querido acercar hasta este punto neurálgico de Calamocha, la Plaza del Peirón, comúnmente conocida, donde este fin de semana, el sábado, se procedió a la apertura del programa de actos en torno a la Semana Santa de Calamocha, con el tradicional pregón, que este año cambiaba de ubicación y también el tradicional toque de las bandas de las distintas cofradías calamochinas, quedaban así y abrían los próximos actos que se van a poder disfrutar durante estos días en las diferentes localidades y por las diferentes vías de esta Villa Calamochina. Por nuestra parte, solo nos queda desearles que disfruten de todos los actos en torno a la Semana Santa de sus localidades y que pasen una feliz semana. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente, vente al frescalo, al rapilento, al tranquilenso, al cosmopueblita, siéntete bien, ahora más que nunca. Tiempo bastante estable en el norte de la península, allí la depresión no va a afectar y tendrán una jornada con muchas horas de sol. Existe algo de incertidumbre en el extremo oriental de la península y en Baleares. Seguirá presente en esta jornada algo de aire frío en los niveles superiores, sobre todo en el archipiélago balear. A ello se le une el posible régimen de levante que puede establecerse dada la posición en los centros de acción. Esta circunstancia propiciará el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en el peritoral y en el interior de las regiones del este peninsular, y más concretamente en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Se producirá un incremento de la nubosidad en el sur de Andalucía más notable de cara a la segunda mitad del día. En principio, no se espera un riesgo especialmente importante de que tengan que llegar lluvias, incrementándose sensiblemente esta probabilidad en el entorno del estrecho a últimas horas de la tarde. A priori, la cobertura nubosa que se espera al sur del Guadalquivir y el área del Golfo no debería ocasionar lluvia. En Canarias el pronóstico está más consolidado, pues esperamos lluvias débiles y ciertamente persistentes en el norte de las islas de mayor relieve e incluso de manera más dispersa en las islas orientales, con un viento del norte que puede soplar con rachas fuertes de más de 70 kilómetros hora. Nuestra ronda con los espectadores nos lleva en primer lugar a la playa de las fuentes, situada en Alcosebre, en Castellón. Vemos cómo hay mucha tranquilidad a la hora donde Cristina capta estas imágenes. Estos días estamos seguros que se llenará de gente y turistas con la llegada de los días fuertes de Semana Santa. Puesta del sol en Cantalpino con algunas nubes altas, una situación que continuará en los próximos días en toda esta zona de Salamanca. Más imágenes espectaculares de atardeceres, los favoritos por nuestros espectadores, tendrán algo de nubes estos días en esta comarca valenciana. Ahora nos vamos al sur con Bernabé. El sol brilla estos días, aunque al igual que pasa en zonas del litoral mediterráneo llegarán las nubes. De momento, como ven, jornada para disfrutar al aire libre. Y para terminar, Javier nos envía estas fotos y nos transmite cómo se está viviendo la primavera en el campo. No se olvida de ir al río Tajo y compartir momentos con estos patos que vuelan sobre este río toledano. Recuerden que pueden enviarnos sus fotografías y vídeos a través de los canales habituales. Disfruten del resto de la jornada. Recuerden que pueden enviarnos sus fotografías y vídeos a través de la jornada. Recuerden que están movidas a través de la jornada. Recuerden que pueden enviársel. Recuerden que el celular está zobaczyce las fotos. Recuerden que pueden enviarnos sus fotografías. Recuerden queондadas son las Recuerden que sean truobes y productos identificados. loos 1994 take un abierta meения sin Preisen. Recuerden que fueran 20 keinen Gracias.